Todo vuelve a verme y yo sigo danzando Por un hielo que creí tan firme Lo rompí, mi castigo bajo el frío nadé Y el frío mejor me hizo ver Sé que fallé y no soy quien para merecer Tus lágrimas lo siento Tanto jugar como niños ya tengo Seguro en otro tiempo en otro lugar La primera vez Y el frío mejor me hizo ver No vuelva a ver tus manos Sintiéndolas con fuerzas para dar Fiel compañía de vicios Se torna el gusto desertor De la pantalla Lo siento Tanto jugar como niños ya tengo Tus años Se duró en otro tiempo en otro lugar La primera vez no se ha pasado No se ha pasado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.